y fue capturado alias Mauricio, quien según las autoridades era el enlace de las finanzas de los pelusos desde el Catatumbo para el Atlántico. Luego un arduo trabajo investigativo que se prolongó por más de seis meses, unidades de Norte de Santander lograron la captura de un hombre de 30 años, apodado conocido con el alias de Mauricio, contra quien existe orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de superfacientes. El sujeto fue capturado en el municipio de Ocaña, en donde se ocultaba desde el pasado mes de noviembre, luego un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía, donde se propinó un duro golpe a las estructuras narcotraficantes de la zona norte del país. Mauricio era integrante de la banda de delincuencia organizada Los Fugaces que delinquen en el departamento del Atlántico, siendo el enlace directo con los integrantes del grupo organizado Los Pelusos en Norte de Santander, quien recibía la sustancia de superfaciente para ser entregada a alias Elías, cabecilla de esta organización delincuencial. Mauricio Sánchez había sido capturado por la Policía Nacional en el mes de diciembre y agosto del año 2016 por los delitos de porte ilegal de armas de juego y tráfico de superfacientes. Y ahora fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Gracias por ver el video.